Este acontecimiento de resurrección, repito lo puedo decir así, es el que también vivimos acompañando a Edith, porque no solamente tiene que ser una reunión, tiene que ser toda una experiencia, una experiencia como realidad humana que ella vive por sus 15 años de vida, pero también tiene que ser una experiencia de fe, los 15 años o la celebración de los 15 años es eso, una acción de gracias, ¿de qué? de tantos y tantos regalos que el Señor hace a la persona y te lo puedo preguntar Edith, ¿cuántos regalos te ha hecho Dios? pues ¿cuántos verdad? realmente es imposible enumerarlos, es que así de bueno es Dios, por eso hay que ser agradecidos con Él, porque realmente no podemos contar lo que los regalos que Él nos ofrece, cierto Edith que hay algunos que sobresalen, algunos por decirlo también de una manera son más importantes que otros, que los hay, los hay, pero lo importante pues Edith es reconocer esa grandeza de Dios y ser agradecido con Él por todo lo que concede ¿A la gente, por lo tanto, es Jesucristo? ¡Ear es el destino! ¡Ear es el destino! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!